Amigos, bienvenidos. Esto es, esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 19 del ciclo B. El ciclo B es el ciclo de San Marcos, pero como hemos comentado otras veces, puesto que el Evangelio de Marcos es notoriamente más corto que Mateo o Lucas, también tenemos algunos domingos con presencia de San Juan, como es el caso de este domingo. De hecho, ya llevamos varios domingos recorriendo el capítulo sexto de San Juan, que empieza con la multiplicación de los panes y que nos va conduciendo, podríamos decir, de un modo muy pedagógico, nos va conduciendo hacia el descubrimiento de Cristo mismo como pan de vida. Esta es nuestra exégesis simple y siempre comento, la llamamos así, porque básicamente lo que hacemos es centrarnos un poco en el vocabulario y descubrir esas pequeñas perlas que están en la lengua griega y que sirven mucho para nuestra oración personal y también para la predicación. Hagamos una breve oración, pidamos el auxilio del Espíritu Santo, pidámoslo por la poderosa intercesión de María Santísima para que nosotros recibamos esta palabra con el mismo espíritu con que fue dada. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así que estamos en el domingo número 19 del tiempo ordinario. Vayamos entonces al texto y como de costumbre empezaremos leyendo una traducción al español. Es capítulo sexto, versículos desde el cuarenta y uno hasta el cincuenta y uno. Los judíos murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo y decían ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió. No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el padre que me ha enviado no lo atrae. Y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Ese es el texto que nos propone la iglesia para este domingo número 19 del tiempo ordinario en el ciclo B. El verbo gonguzo es un verbo que indica el murmurar. Según he podido averiguar, el origen de este verbo gonguzo es onomatopéyico. Es como tratando de imitar el sonido que se hace cuando una persona no sabe hablar, se enreda con sus palabras, lo que no es distinguible al oído. Entonces, así pues, murmuraban, hoy judayoi. Judayos es el adjetivo judaya para el femenino judayon. Judayos quiere decir judío. Judío. Entonces, hoy judayoi son los judíos. Los judíos murmuraban periautu. Murmuraban de él o sobre él. Joti eipen porque dijo, o porque había dicho, traducen aquí, porque había dicho, egoimi, jo artos, jo catabás ectubranu. Egoimi, yo soy. Recordemos el énfasis que pone el evangelista San Juan en esa expresión, porque es una expresión típicamente de Dios. Egoimi, yo soy. Recordemos que le dice Dios a Moisés. Diles que yo soy me envía. Y el nombre mismo Yahvé suele traducirse por yo soy el que soy. Así que la expresión egoimi, yo soy, es una expresión que tiene una connotación particularmente densa, particularmente fuerte en San Juan. En este caso es, yo soy jo artos, yo soy el pan. Jo catabás. Ese es el verbo que lo vamos a repasar también más adelante. Catabaino significa descender. Catá, entre sus varias expresiones, indica el ir hacia abajo. El verbo vaino, pues es el verbo de ir. Hemos encontrado también anabaino, envaino. Aquí es catabaino, de bajar. Jo catabás es el que baja, el que ha bajado. Ectu uranu. La preposición ek, pues está indicando, está indicando la procedencia. Entonces había murmuración entre los judíos, porque él decía que había bajado del cielo. Kai elegon. Y decían, Uj, utos estin Jesús. No, este es Jesús. Uj, es una de las maneras de decir no en griego. Y decían, no, este es, no es este, diríamos nosotros, Jesús. O huyos, yosef. El hijo de José. Uyos es hijo. No es este Jesús, hijo de José. Hu, geméis, oídame, tonpatera, caimetera. Hu, es decir, de quien, o como traduce aquí muy bien, cuyo, del cual nosotros conocemos. Oida, es el verbo saber, es el verbo conocer. Del cual nosotros conocemos, oídame, nosotros conocemos. Tonpatera, caitenmetera. Patera, pues viene de pater, pater es padre. Metera, es el acusativo de meter, metros, que significa madre. Entonces, hu, geméis, oídame, tonpatera, caitenmetera. Del cual nosotros conocemos el padre y la madre. Si conocemos el padre y la madre, Entonces, viene la pregunta obvia. Pos, como, pos nun legei. Como ahora, nun, como ahora dice legei. Como dice ahora. Joti, que, ectu uranu, del cielo, uranos, es el cielo. Ectu uranu, del cielo, katabébeca. Que ha bajado del cielo. ¿Cómo puede decir ahora que, que ha bajado del cielo? Bueno, propiamente, y está muy bien traducido al español. ¿Cómo puede decir ahora que he bajado del cielo? ¿Cómo puede decir he bajado del cielo? Conocemos a su papá, conocemos a su mamá. Es decir, conocemos su origen. Y si conocemos su origen, pues entonces, ¿cómo viene a decirnos que su origen está en el cielo? Apecrice, si ya lo habíamos encontrado. Apecrice, Jesús. Responde, o respondió Jesús. Respondió Jesús y dijo. Esta combinación entre Apecrice y Eipen es frecuente, más o menos frecuente. Respondió y dijo. En español decimos simplemente, respondió tal cosa, ¿no? Apecrice, Jesús. Respondió Jesús y dijo a ellos, y les dijo. Me, gongützete, me talelon. Me, es una forma de introducir un imperativo negativo, una prohibición. Gongützete. Del mismo verbo que hemos encontrado antes, el verbo de la murmuración. Recordemos el enunciado del verbo de la murmuración. Gongützo. Gongützo. Observemos que tiene su doble gama. Aquí vamos a señalar la doble gama. Que se pronuncia como si fuera una nü. Y una gama, o sea, como una n, ¿no? Me, gongützete, no murmuréis, me talelon. Alelon, pues es una, es un adverbio que indica unos con otros, ¿no? Unos con otros. No murmuréis unos con otros. No murmuréis entre vosotros, traduce aquí. Entonces ya vemos cuál es la queja que ellos tienen. La queja de ellos es, nosotros conocemos de dónde viene. Entonces sabemos quién es su papá, quién es su mamá. Cómo dice ahora que ha venido del cielo. Y continúa Jesús. Udeis, dunatai, el teimprosme. Udeis, nadie. Dunatai, del verbo dunamai. Dunamai significa poder en el sentido de ser capaz. Poder en el sentido de ser capaz. Entonces, me, udeis, dunatai, nadie puede, nadie es capaz. El teim. El teim es el infinitivo del verbo erjomai. Entonces, nadie puede venir. Prosme, nadie puede venir a mí o hacia mí. Eán me, jopater, jopemsasme, helquise auton. Nadie puede venir hacia mí, sino el Padre que me ha enviado, helquise auton. Que me ha enviado, ¿dónde está? Jopemsas, jopemsasme. Entonces, la frase completa es, Udeis, dunatai, el teimprosme. Eán me, jopater, jopemsasme, helquise auton. Eán me, a menos que el Padre, jopemsasme. Jopemsasme, el verbo pempo. Pempo es un verbo que indica enviar. Entonces, nadie puede venir a mí, a menos que el Padre, jopemsasme, el Padre que me ha enviado, helquise auton. Helquise, helquise es del verbo helquio, y helquio significa, aquí lo traducen por atraer. Pero mirando bien el sentido original del verbo helquio, helquio realmente significa arrastrar. Y hay un matiz muy interesante ahí, porque cuando una persona es atraída, puede decirse que va como voluntariamente, va como por su propia decisión y justo. Mientras que, cuando encontramos, arrastrar, casi que indica que es le guste o no le guste, como más allá de su voluntad. Y en ese sentido, el verbo helquio está indicando de un modo muy bello, como muy visible, lo que es la obra de la gracia. Porque la obra de la gracia, en cierto sentido, lo que hace es arrastrarnos, arrastrarnos, más allá de nosotros mismos, nos lleva. Tú piensa, por ejemplo, en ese, por decir algún niño caprichoso, que no quiere salir de la sección de juguetes del supermercado, y pues el papá o la mamá tratan de exhortarlo, mira, niño, ya nos toca irnos, pero él no quiere irse, no quiere irse. Y finalmente tiene que llevarlo como arrastrado. Esa es un poco, esa es un poco la situación. Nosotros que estamos entretenidos en tantas cosas, entretenidos en nuestros negocios, nuestros asuntos, nuestros placeres, nuestros gustos. Nosotros que estamos tan, tan atrapados en nuestra juguetería, somos arrastrados por el Padre. Helquio, arrastrar. Somos arrastrados por el Padre. Otro aspecto muy bello de este versículo número cuarenta y cuatro, es que aparece el Padre, Dios Padre, aparece por una parte en la acción del Pempo, que es enviar, y en la acción del Helquio, que es arrastrar. Entonces, vamos a situar un poco, vamos a situar un poco gráficamente estos dos, estas dos acciones. Tenemos, por una parte, vamos a decir que aquí está Dios Padre. Entonces, por una parte, el verbo Pempo nos está diciendo que aquí Jesús viene hacia nosotros. Pero luego, el verbo Helquio está diciendo que nosotros somos arrastrados hacia Jesús. Es decir, que es obra de Dios Padre, que toda la redención es obra de Dios Padre. Que es Dios Padre, el que por una parte envía a su Hijo y por otra parte nos arrastra a nosotros hacia el Hijo, produciendo ese encuentro, ese abrazo entre nuestra miseria y su misericordia. Nosotros somos arrastrados, me encanta esa expresión, somos arrastrados por su gracia, por su poder, somos arrastrados hacia Cristo. Y luego, pues Cristo ha sido enviado hacia nosotros. Este aspecto aparece bastante claro en la traducción latina. Mira, mira como dice en latín. Nemo potest venire atme, ¿cierto? Que eso es lo mismo que teníamos en el griego. Decía el texto griego. A ver, lo leemos aquí, preciso. Udeis dunatai el teimpros me, ¿cierto? Entonces, nemo potest venire atme, nadie puede venir hacia mí. Eanme hopater hopemsas me, peluquise autón. Ese es el griego. Ahora, en latín dice. Nemo potest venire atme, ni si pater, a menos que pater, cuimisit me, traxerit eum. Qué bien. Si, a menos que el padre, cuimisit me, el que me envió, ahí está el verbo pempo, misit me, traxerit eum. Ahí está el verbo helquiso. Y ese traxerit, pues no es atraer. Ese traxerit es, es, es como el, como el helquío, es, es como arrastrar. Entonces, por una parte está la superioridad de la gracia, y por otra parte está la ternura de papá Dios. Ternura que hace que se produzca el encuentro. Es puro regalo, puro regalo de Dios. Que se pueda producir ese encuentro entre el Cristo, que ha sido enviado, y nosotros, que somos arrastrados hacia Cristo. Pero ahora viene una frase misteriosa. Bueno, ya nosotros sabemos que gemera es día. Esjate, pues eshatos, significa lo último, lo que llega en último lugar. De tal manera que en te esjate gemera es en el último día. El verbo clave aquí es anistemi. Anistemi. Anistemi es un verbo que proviene de la preposición inseparable aná. Aná, que indica hacia arriba, dirección hacia arriba. Y gistemi es un verbo que indica el situar, el poner. Entonces, anistemi es poner hacia arriba. Suele traducirse por levantar. Yo lo levantaré. Cago. Cai ego. Esa es contracción de cai ego. Y yo, anasteso autón. Y yo, anasteso. Ese es verbo, el verbo está en futuro. Lo levantaré. Yo lo resucitaré. Yo le resucitaré el último día. No hay duda alguna sobre cuál es la traducción. En latín dice, ed ego resus, 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 resusitavo, resusitavo, futuro, et ego resusitavo eum in novissimo die, en el último día. Bueno, esa parte está clara. Lo que tal vez nos desafía un poco es tratar de entender qué relación tiene la primera parte de este versículo con esta segunda parte. Porque la primera parte es, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo arrastra. Yo insisto en mi verbo, en mi el cuyo. Si el Padre no lo arrastra. Eso lo entendemos. Y también entendemos lo otro. Yo lo resucitaré o yo le resucitaré el último día. Pero, ¿qué relación hay entre las dos cosas? ¿Qué relación hay? Si nosotros nos quedamos solo con este versículo, es muy difícil, me parece a mí, entender la relación. Pero, si nosotros miramos el conjunto de este capítulo sexto de San Juan, nos damos cuenta que hay un contraste entre la vida que se va disolviendo, la vida que se va acabando, que es la vida que nosotros vamos entregando en esta tierra. Esa vida que nosotros entregamos en esta tierra, y que nosotros a su vez recibimos de los alimentos, el pan de esta tierra se acaba, y la vida que nos da ese pan se acaba. Entonces, el anasteso, acuérdate que anástasis es la resurrección, anasteso, del verbo anistemi, ese yo lo levantaré, yo lo resucitaré, lo que está indicando que es. Está indicando una vida más allá de la muerte. Es decir, que el fruto del encuentro que Dios Padre ha propiciado y realizado, el fruto del encuentro que Dios Padre ha propiciado, encuentro entre Cristo y yo, es que ahora ya salgo del ciclo de esa vida que se acaba, esa vida que se disuelve, esa vida que termina, esa vida termina. Entonces, ¿y qué viene entonces? Ah, pues lo que viene es una vida distinta. Entonces, del encuentro entre Cristo y tú, del encuentro entre Cristo y yo, lo que proviene es una vida que supera a la misma muerte. Ese es el fruto de ese encuentro. Ese es el versículo 44. Y comenta a Cristo. Es sin gegramenon en tois profetais, caí eson taipantes didactoi, didactoiceu. Gegramenon, eso proviene del verbo grafo. Grafo, pues se utiliza para muchas cosas, se utiliza para dibujar, incluso a veces para pintar. Es dibujar o es escribir. Gegramenon es el participio pasado que indica lo escrito. El fruto de la acción de escribir. Este en gegramenon en tois profetais. Está, del verbo es eimi, el verbo ser o estar, está escrito en tois profetais, en los profetas. Está escrito. Caí eson taipantes didactoiceu. Y eson taipantes, y serán, eson taipantes, pues es el futuro de este, de ser o estar. Eson taipantes, serán todos didactoiceu, enseñados. Aparece, ¿cierto? La raíz, la raíz es didasco, didasco significa, didasco significa enseñar, y didactoi, o didactos, en singular, didactos es el que, el que ha sido enseñado, el que ha, el que ha sido enseñado. Entonces, eson taipantes didactoiceu, serán todos enseñados por Dios. Paz, joacusas, paz, joacusas para tu patroz, caimazón, ergetaiproceme. De nuevo, hay una, en medio de un vocabulario que es más bien sencillo, hay una enseñanza tan profunda aquí. Está escrito en los profetas que todos serán enseñados por Dios. Paz, joacusas, acusas es del verbo acú, que significa oír. Todo, joacusas, todo el que, el que escucha, acusas es un participio, todo el que escucha para tu patroz, todo el que escucha junto al padre. Es, es interesante porque no dice exactamente paz, joacusas, tonpatera, que sería el acusativo simplemente, todo el que escucha al padre. Aquí dice, paz, joacusas, para tu patroz. Entonces, ahí tenemos una pequeña pregunta de qué es lo que puede significar eso. Y, y mira cómo traduce el latín. Esta neovulgata es muy interesante. Dice, es scriptum in profetis. Eso es lo mismo que este ingegramenon en tois profetais. Está escrito en los profetas. Et erunt omnes dociviles dei. Ay, esa es otra traducción distinta. Literalmente, lo que dice la traducción al latín es, y serán todos enseñables de Dios. Enseñables de Dios. Didactos. Realmente, didactos no dice enseñables. Aquí dice dociviles. No, didactos no dice que sea enseñable. Didactos es, es el que ha sido enseñado. El que ha sido enseñado. El que recibe una enseñanza. Bueno, entonces, ahí dejamos esa parte del latín así con un interrogante. Dociviles dei. No, realmente no. Realmente, lo que dice es enseñados de Dios. Pero, nos interesa más la parte que sigue. Omnis, omnis, cuya udivida patre, edidichit, benitatme. Todo el que oye a patre, a patre, todo el que oye de parte del padre. Ojo a este dato. Aquí, en la traducción al español dice el que escucha al padre. No, no es exacto. Porque no dice joacuzas ton patera, no dice eso, sino dice joacuzas para tu patros. Para tu patros, lo han traducido al latín que es como decir todo el que escucha de parte del padre. y es interesante esa traducción porque la voz del padre se hace sentir adentro de nosotros y es lo que nos arrastra a él. Se hace sentir, pero se hace sentir de un modo particular. No es que nosotros escuchemos directamente al padre. Atención a esto. El texto griego es muy claro. Insisto, no dice paz, joacuzas, ton patera. No dice el que escucha al padre como si nosotros tuviéramos la voz del padre directamente en nosotros. Lo que dice aquí es el que escucha de parte del padre. Que en latín tradujeron cuiaudivit a patre. ¿Por qué digo esto? Porque esa voz interior del padre, esa voz del padre que llega a nosotros, pues llega fundamentalmente por la acción del espíritu. El padre directamente nos habla en su hijo. Entonces, tú te das cuenta que si el hijo, según la teología de San Juan, si el hijo es la palabra del padre, es como un poco raro eso de que se diga que el padre nos habla directamente para que nos acerquemos al hijo. O sea, el padre nos da una palabra para que nos acerquemos a la palabra. ¿Te das cuenta de qué estamos hablando? Si nosotros afirmamos que el padre nos habla directamente a nosotros, que es lo que pasaría si dijera paz, joacuzas, ton patera. Si dijéramos eso, tendríamos el problema de que el padre nos estaría dando una palabra para que nos acercáramos a la palabra. Porque el hijo, el lobos, es el que viene del padre. Entonces, queda ahí como una contradicción. Pues, la contradicción se termina cuando nos damos cuenta que hay un cambio sutil. Lo que dice es, joacuzas para tu patroces, es el que escucha lo que viene de parte del padre. Y lo que viene de parte del padre es esa moción del espíritu que nos empuja hacia Cristo. O como hemos dicho antes, que nos arrastra hacia Cristo. Entonces, la palabra interna que nos da el padre no es una palabra que esté en competencia con el lobos, sino que el mensaje que nos da el padre no es otra cosa, sino la acción de su espíritu que nos arrastra hacia el hijo. Paso acusas para tu patrós. Todo el que escucha de parte del padre, pero viene otra cosa. No es solo que escuche, sino que tiene que haber una respuesta de parte nuestra. Que hay mazón. Mazón. Eso es del verbo manzano, del cual se deriva etimológicamente macetes. Y ya sabemos que macetes es el discípulo. Entonces, literalmente dice, todo el que escucha de parte del padre y es discípulo, y es discípulo, aquí dice, y aprende, bueno, puede ser, ser discípulo, aprender. Todo el que escucha de parte del padre y es discípulo, ergetai proseme, viene hacia mí, viene hacia mí, ergetai proseme. Entonces, manzano es el verbo que significa aprender en el sentido del díxere, del latín, es decir, no es el aprender una cosa, es el aprender propio del discípulo. Por eso, de manzano viene macetes, plural macetai, y macetes, pues es el discípulo, es el que está aprendiendo, es como el aprendiz, pero, pero el aprendiz no está aprendiendo una cosa, el aprendiz está aprendiendo todo un arte, ¿no? Entonces, se necesita que nosotros escuchemos de parte del padre, fundamentalmente escuchamos de parte del padre en nuestro interior cuando somos movidos, cuando viene esa moción del espíritu en nosotros, y nosotros somos dos y les da esa moción cuando nos volvemos discípulos, y cuando nos volvemos discípulos por esa moción del espíritu que nos ha enviado el padre, se cumple aquello de que viene hacia mí. Ahora bien, dice, fíjate cómo está tu empatera ahí en acusativo, no es que alguien haya visto al padre, te das cuenta cómo no hay una inmediatez entre nosotros y el padre, sino que el padre envía por una parte a su hijo y por otra parte envía esa moción del espíritu que es la que nos mueve. Entonces, no es que alguien dice el que es para tu cebo. Ese es el participio del verbo de manera que dice sino aquel y aquí tradujeron que ha venido de Dios. No, no, propiamente no, realmente lo que dice es el que es de parte de Dios. El que es, fíjate cómo ese para, para, lo podemos interpretar como de parte de Dios, el que es de parte de Dios. Bueno, se puede decir el que ha venido, el que ha venido de Dios. Pero es que es más interesante afirmar el ser, el que es, el Cristo, Cristo es el que es de parte de Dios. Joón para tu cebo. No es sólo que ha venido de parte de Dios sino que él es su propio ser, su propio ser viene de Dios, su propio ser. No es sólo que él cumpla una misión que la cumple por supuesto sino que él es para tu cebo. de parte de Dios. Jutos, este, el que es de parte de Dios, georaken tonpatera. Fíjate que ahí se aparece el acusativo directo. Este, Jutos, georaken tonpatera, este ha visto al Padre, ha visto al Padre. Lo demás es que nosotros oímos, ¿no? Acúo, yo oigo, acúa, acúo, para tu cebo, de parte de Dios o yo escucho para, para tu patroz, de parte del Padre. Realmente hay una teología muy fina y muy bella aquí. Miremos ese versículo cuarenta y seis. Dice, non quia patrem en la versión latina, non quia patrem vidit quizquam, no que al Padre haya visto a alguien, ni si is qui est a Deo, ahí lo tienes, qui est a Deo, que es de Dios, ik vidit patrem, este es el que ha visto al Padre. Varias veces estamos encontrando que la traducción de la Neobulgata supera la traducción en español, ahí lo tienes, ni si is qui est a Deo, el que es de Dios, el que es proveniente de Dios, el que es de parte de Dios. Ese pará muchas veces se puede traducir así como de parte de, de parte de. Amén, amén, lego y min, o pisteuon, e hei, zoen, ayonion. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a ese pisteuon? Pues el pisteuon, el creer, el pisteuon se realiza en nosotros cuando movidos por el Espíritu nos encontramos, llegamos a Cristo. Ese es el creer, es acoger la palabra de Cristo, es acoger la moción del Espíritu. Cristo ha sido dado por el Padre, la moción del Espíritu viene del Padre y cuando nosotros recibimos esa moción que nos arrastra hacia Cristo y aceptamos la palabra de Cristo, entonces tenemos una vida que supera, que supera los estrechos límites de la vida de este mundo. Egoimi joartos testzoes. Yo soy, de nuevo el egoimi, yo soy joartos testzoes, yo soy el pan de la vida. Versículo 49, joipateres jimón, éfagón enteeremos tomana cai apetanon. Aposnesco, aposnesco es morir, es morir en el sentido de ser separado, hay una explicación muy bonita, ¿por qué? Porque de hecho la expresión znesco hace referencia al morir, aposnesco es el morir en cuanto a separación, de tal manera que dice aquí joipateres jimón, éfagón, vuestros padres, traduce aquí, comieron, comieron, en latín dice manducaverunt, que es por supuesto lo mismo, comieron, vuestros padres comieron, éfagón, éfagón, estamos en el versículo cuarenta y nueve, dice éfagón, que tenemos en auristo, vuestros padres, los padres de vosotros, vuestros padres, éfagón, comieron en teheremo, en el desierto, tomana, comieron el maná en el desierto, cai apetanon, y murieron, como quien dice lo perdieron todo, es un verbo muy fuerte ese, ese apetanon, este es el pan que del cielo viene, para que aquel que lo coma, que no te suceda eso, que no mueras, que no mueras, para que no mueras, encuéntrate con el que es la vida, y por eso termina en el versículo cincuenta y uno, yo soy, tercera vez que nos repite el yo soy el pan viviente, dice aquí pan vivo, me gusta más la expresión viviente que es traducción directa al participio, que del cielo viene, que del cielo ha venido, yo soy el pan viviente que del cielo ha venido, ese versículo cincuenta y uno en nuestra versión en latín dice, ego sum panis vivus, bueno, hubiera podido decir mejor panis vivens, panis vivens, egoi mijo hartos jotzon, el pan, el pan viviente, me gusta la expresión viviente porque es como sentir que palpita la vida en ese pan vivo que es Cristo ¿cierto? cuidechelo descendi que bajó del cielo e antes fage ectuto tuartu si alguno come de este pan ectuto tuartu cesei eistonayona cesei del verbo tzau tzau que es vivir cesei vivirá vivirá eistonayona eistonayona es muy hermosa esa expresión porque muestra como el límite que nosotros encontramos en nuestra propia vida es exactamente el límite que vence nuestro Señor Jesucristo caijo hartos de con egodoso y el pan pues el pan con egodoso el cual yo daré del verbo didomi doso gesarx muestim sarx es la carne es la carne mía hipertes tes tu cosmos so es para tes so es para la vida tu cosmos para la vida del mundo ahí es donde se encuentra ahí es donde se encuentra la verdadera vida eistonayona ese esa expresión es es la vida es la vida que que trasciende nuestro límite nuestro límite parece marcado por el pan que se consume y que desaparece por la vida que se consume y se desaparece pero uniéndonos a Cristo ese límite que parecía absoluto ese límite desaparece gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos y al espíritu de los siglos